Levanta Viega, entró Martínez, peligro, gol, gol de Liverpool, agachándose Federico Martínez, recibió el centro de Rodrigo Viega, lo había anunciado insistentemente en los primeros 13 minutos del partido, nuestro comentarista Balagian, problemas para Valentín Rodríguez por su sector, invade, levantando centro a Viega, tuvo que acacharse Federico Martínez, ante un fondo de Peñarol, que otra vez no da sensación de garantía, y en su casa pasó a ganar Liverpool por el campeonato uruguayo. Una saga que tampoco responde, porque el cabezazo lo conecta entre Cajelmajer y Paco Rodríguez, los problemas estaban señalados en el costado izquierdo, porque Botija, Valentín Rodríguez, no siente del todo la marca, era más Liverpool, gana y es merecido, arrancó mucho más enchufado el equipo de Bava. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Gol y la noche, para crecer. La talba, Díaz, dale, anuncia. Adelante el futbolista, Díaz logra colocar la pelota en la decisión de Viega, Viega levanta para Federico Martínez, está por todos lados, un azote tremendo, Martínez levantó, centro, gol, gol, gol de Liverpool. En Paloma, Sebastián Fernández, un cocaso de novela, es justo que Liverpool vaya ganando 2 a 0, ya era justo con el gol de Federico Martínez. Es un azote tremendo este muchacho, Federico Martínez, pero qué bien que juega, por la izquierda, por adentro, por la derecha, desbordando, esperando, esperando, siendo referencia de área, saliendo en área. Muy bien, Martínez, un centro de antología y un mueble espectacular del experiente Sebastián Fernández. Antes de los 41, Liverpool en su casa está ganando 2 a 0. Y puede hacer un golpe de knockout, por más que falte este tramo del primer tiempo y toda la parte complementaria, cuando Peñarol quería reaccionar otra vez, por el mismo costado, a la espalda de Valentín Rodríguez. La llegada de Federico Martínez, que por la pandemia, las cosas de estos tiempos, se dio el retorno a Liverpool, un jugador de jerarquía internacional, metió al centro y la palomita soñada de Sebastián Fernández. Un solo equipo en la cancha, que presiona, que juega, que golea, es Liverpool, que gana muy bien aquí, en Belvedere, saca 2 de ventaja, el conjunto de Jorge Bava. Habitaba, hacemos, la vida va fácil. Ahí te damos la tabla, adelante, Anuncia. Anuncia, USG, sistema común. Devuelve la pelota a Liverpool, esférico colocado para Sebastián Fernández, Fernández para Viga y Gaviga. Lanza pelota más abierta para Federico Martínez, es tremendo lo que juega este botija. Va Martínez, es un toro, atropela, coloca a la Mevina, va a tirar, tiró, ¡gol! ¡Gol! ¡Lazo de Níbal, pura la Mevina! ¡Colgalo, Mevina, colgalo! Peñarol quería despertarse, pero apareció este todoterrero. Federico Martínez, esta vez un velocista notable. Neto Nato para izquierda, abajó en el centro y después la colgó del ángulo. Un puntazo excepcional de Alan Medina en los ocho minutos de complementaria. La colgó, créanme que la colgó, ante el esfuerzo de Dabson. El jugador Alan Medina está ganando Liverpool. Y créanme, por lo del primer tiempo y por la genialidad de ahora, con total justicia por 3 a 0. ¡Gana, gusta y golea! Y está bien, es merecido el equipo de la cuchilla que corta grueso, porque despide a Peñarol de la posibilidad de pelear el torneo apertura. Se había jugado por el descuento Peñarol, pero quedaba expuesto para el contragolpe, se lo había perdido. Hace un par de minutos Federico Martínez, tejió, dibujó esta jugada y la definición de Alan Medina, que se desvía, no llega Dabson, le pone la tapa al partido, gana Liverpool. Una victoria que será largamente recordada por la gente de la cuchilla. ¡Pará, para, Billy! ¡Pará, para! ¡Que insiste! ¡Allá Medina! Coloca la pelota para Díaz, cerró el impacto Díaz. Liverpool, que recién anotó el tercero, al minuto subió buscando el cuarto, sacrementa, que va a actuar Kevin Dawson. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Otra vez Salas, la pelota abierta, la va buscando a través del equipo de Peñarol. Recogimiento de Giovanni González, Giovanni González, que levanta para Facundo Torres, Torres coloca el medio para Canovio. Entró Canovio, hacia atrás la pelota, piden penal, penal a favor del equipo de Peñarol. Se tiraba Emiliano García con Gonzalo Pérez, penal, penal, penal de García, ya tiene tarjeta amarilla, no puede haber una doble infracción en este caso, no, sancionarse una doble infracción. Penal, tiro, penal, que aparentemente va a tomar Pablo Cepelini Barraquillana. No, porque va la pelota, el zaguero, comete la falta, correcto esto, Hitch, sancionando el penal, y bueno, creo que va a tomar la responsabilidad Pablo Cepelini, ¿no? Exactamente, estamos en 13 minutos con 30 segundos. Está transmitiendo Radio Oriental con Canal Protegido del continente americano. Estamos con Red Oro, más de 70 emisiones autorizadas. Estamos con la gran cadena oriental de fútbol. Arco que da espaldas a Julián Laguna, donde están las viejas cabinas, los vestuarios, lo que sería la tribuna Colombia, Estadio Centenario. Manos a cintura para Cepelini. Bate las palmas el portero, la entereli. Gana Liverpool, 3 a 0, penal bien cobrado. Por árbitro Togí, tiro penal que va a arrojar, repetimos, Pablo Cepelini. El número 8, hasta ahora Liverpool está ganando con total justicia, autoridad, por 3 a 0. Un solo equipo de campo de juego. Veremos si este gol, si lo anota, ¿no? Sí, lo anota Cepelini. Puede cambiar cosas. Vamos a ver. Allá se tiene una gran confianza el portero Lentinelli. Autoriza el juez. Entra Cepelini, derecha. Gol, gol, gol de Peñarol. Tiró muy bien bajo, seco, patente. A la base, el vercreas. Vertical derecho, Cepelini. Y ahora Liverpool está ganando 3 a 1. Bueno, descuenta Peñarol, veremos si sirve para la remontada, para que el equipo cambie un poco la fisonomía y la actitud dentro del campo de juego. Liverpool se había descansado un poco en la ventaja, una buena combinación y muy bien ejecutado el penal por Pablo Cepelini. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Gol y la doce, para crecer. Todavía le quedan 30 minutos, 30 segundos al partido. En la red del fútbol. Levanta Giovanni González, Chilena de Martínez, gol, gol, golazo de Peñarol, Álvarez Martínez. Se hizo su propia Chilena. Invadió Torre por la punta derecha. Qué bueno, se pone el partido. Todavía le quedan 25 minutos. Invade Torre. Se la fabricó y él mismo le ejecuta a Álvarez Martínez. En un giro de espaldas al arco, sencillamente espectacular. Impropio de esta tarde. Realmente negativo en lo futbolístico, en lo colectivo de Peñarol. Pero un golazo de Martínez. Se arrima Peñarol. Es difícil explicarlo, pero se arrima. Ahora Liverpool gana 3 a 2 en la cuchilla. Inspiró Facundo Torres y las trepadas por derecha de Giovanni González que Liverpool no tomó recaudo. Y después la pirueta genial, fantástica, maravillosa de Agustín Álvarez Martínez que rompe el maleficio. Se termina la sequía del goleador. Tenía todo controlado aparentemente de Liverpool y Peñarol se pone a tiro aquí en Belvedere. Habitaba. Hacemos la vida más fácil. Coñina 12 para crecer. Esto va hasta las 50. Estamos en 46. Corner que va a tocar Peñarol. Al golpe que avisa Cajelmajra. Al golpe que avisa Maxi Balonso. Al golpe que avisa pide a pleta. Busto. Él se encuentra Díaz que salta y salta. Pleta baja curiosamente el pío palo. Al vuelta Sebastián Fernández. Allá marca Maxi Balonso. Nace el contragolpe para Liverpool. Puede venir otro gol de Liverpool. Va pidiendo. Allá Gastón Pérez. Gastón Pérez al medio. Chacón que pide. De Pérez para Díaz. De Díaz para Chacón. Chacón devora. Rebota. Uy, le toma la plaza. La pelota Gastón Pérez. Se formaliza a través del fondo de Peñarol. Y da vuelta la pelota. Musto. Musto en dirección de Álvaro Martínez. Hay muchachos que no pueden más. La pelota para Canovio. Canovio para Jovani González. Busca el empate. Penal a favor de Peñarol. Tocado por Jempia Rosso. Protesta Rosso. Penal a favor de Peñarol. Transcurre 46 minutos 40. Penal. El segundo penal que se otorga. Una jugada rapidísima. Impecable. Ubicación. Protestó Rosso inmediatamente al primer asistente. El penal no lo cobra Leymar. Lo cobró bien perfilado. Esteban Astogí. Tiro penal que va a tomar Cepelini. Qué final electricizante. ¿Verdad? Extraordinario Jovani González. Factotum. Esta levantada y este repunte de Peñarol subiendo una y mil veces. Pasando el ataque y generando este penal de un Peñarol que lo tenía perdido y que lo puede empatar en la hora. Ha colocado la pelota Pablo Cepelini. Arco que la espalda hacia la calle Julián Laguna. Liverpool ganaba 3 a 0. Ahora está ganando 3 a 2. Dispone de un penal a su favor. Allá Cepelini para el club atlético Peñarol. 47 minutos 40. Hay gente que no quiere mirar ni de Peñarol ni de Liverpool. La ejecución de Pablo Cepelini. Ordena el árbitro Stogí. Allá en forma metodológica la colocación lamentaria de los muchachos. Le va a pegar Cepelini. Autoriza el juez. Va Cepelini de derecha. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! Empata de penal de cachetada derecha Cepelini. Los jugadores que van sobre el tejido. Algunos dirigentes también. Y Liverpool que ganaba 3 a 0. Ahora está 3 a 3. Eficacia tremenda. Pragmatismo tremendo Cepelini. Arrojando dos penales y anotándolo dos penales. Cepelini que fue una figura otro nivel clásico. Están 3 a 3 por el campeonato que es final para que gane. Infartante aquí Goñi en Belvedere Cepelini que no le tembló absolutamente nada abriendo el pie derecho la puso contra el palo con físico con rebeldía con la camiseta y con fútbol lo empata Peñarol castigo penal para un Liverpool que se descansó en la ventaja. Habitaba hacemos la vida más fácil. Goñi la noche para crecer Corría Gastón Peñarol La noche de la noche se despedida sacó con eso que se acercara que se acercara que se acercara